Sogas, tipo escalada, color monocromo, flúor rosa y verde manzana intenso. Imagínate, cada ayuntamiento, cada pueblo, cada centro cultural y cada vez que se hace una exposición, se contrata un equipo de diseño, se contrata un equipo de producción, se producen todas las cosas nuevas, duran 5 o 6 meses, 2 meses y después de eso se guardan algunas y otras se tiran. Pero son loops que tienen, o salida al vertedero, o almacenar, unos cuantos años, para luego quizás ir al vertedero. Llevo viniendo aquí desde enero, metiendo cosas en los almacenes y, como te digo, siempre lo veo igual. El primero que ordenamos estaba tal y como lo dejé hace 3 meses. Yo he estado aquí, en Hacienda y en Conde Duque. Donde más me piden es en la Hacienda, en Lérida y en Castellana, por ahí. En Castellana, 106, tienen un ático y ahí amontonan cosas, sillas, ordenadores, mesas. Y en Lérida, en cambio, tienen en los pisos o alguna habitación donde tienen ahí todo almacenado y luego tienen en el garaje, tienen dos pisos. En uno, tienen un hueco donde guardan cosas viejas y luego en la parte de abajo, dos habitaciones donde guardan mesas, escritorios, armarios y cosas por ejemplo. O sea, lo que se contrata es mano de obra, punto. No hay... en ningún momento se abre, se clasifica, se ordena, se mide, se fotografía. Bueno, ¿qué hemos hecho esta vez, por ejemplo? Mover y punto. 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 Es 5,3, ¿ves? En todos estos espacios públicos, en su dinámica de expositiva constante y de oferta cultural, se convierte en una dinámica también de almacenaje. Entonces, una de las propuestas que hicimos era que no solo la exposición tenga un impacto cultural, que es lo que tiene que tener, sino que tenga un impacto también sistémico en el propio centro-centro y que tenga un impacto social y que tenga un impacto, que no tenga impacto negativo ecológicamente. Hemos catalogado y documentado todo el almacenamiento de centro-centro, pieza por pieza, y lo hemos subido todo a planta, de manera que los almacenes ahora mismo están prácticamente vacíos. Todos los podios de toda la exposición están hechos con arreglos de empaques de todo tipo de vitrinas, podios, estatuillas de pitufos, discos de vinilo, lápices afilados hasta la saciedad, telas, todo lo que hemos encontrado, flores de plástico, etcétera, etcétera. Todo se ha empacado de manera que los almacenes están reordenados y agrupados debajo de los podios. Los dos personas a la tercera planta. Los dos monarquiles ¿Tenéis alguna más de pimientos rojos? ¿Los puedes juntar con los otros guisantes? Van de 7 al 7, así que... Yo te pongo mojillones y ya está, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me gustan. Hacen daño a los dedos. ¿Sí? Hay que darles con un poquito... ¡Hombre! ¡Gracias! 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 ¡Esta! ¿Toda? ¡Siete! diseñador que se llama Lucas Muñoz. Él diseñó unas lámparas muy sencillas, hechas con varilla de metal y elementos de ferretería. Los mandó a hacer en una asociación que se llama Norte Joven, que trabaja con chicos en riesgo de exclusión social y las lámparas están a la venta, al final de la exposición se te entregan y todo lo que se recauda va a la asociación. De modo que él añade además un aspecto social a este montaje, que es un montaje circular. Promis ha estado desde el primer minuto, se enganchó y ha cogido una habilidad que no vea. La vuelta con la que está chica es incansable. ¿Sí? Y muy manitas. Muy manitas. Perfecto. Tiene una fuerza tremenda. ¿Sí, no? Yo pensaba que no iba a doblar las varillas estas de trenes. Y las dobló. Y las doblaba como yo más. O sea que... Están duras a veces. Yo me la quiero quedar para mí, pero bueno, no va a poder ser. No, no. Y luego la faena de esta chica es que no tiene papeles. Está ahí en un piso de acogida de estos de religioso. Sí. Pero ellas están pensando en que se tiene que ir. Bueno. Que ya 32 años. Yo más o menos tenía que hablar o lo que era. Trabajadora nata y muy manitas, muy manitas. Manitas, paciente, mentitulosa. Ahora es un gusto trabajar. Con gusto. Las otras también. Las otras también. Las otras también, no. Las otras también. Las otras también. Las otras también. ¿No? Sí, bueno. Y luego se incorporó... Giz. Giz. Es un chico de... Eso sí, de Mali. Sí, porque estaba viendo lo que estaba ahí. Estaba... Él estaba un poquito ahí como distraído también porque quería venirse para acá. Y bueno, al final se enganchó. Es que ya hemos estado ahí los tres trabajando. Y la verdad es que incluso hemos adelantado bastante con él también. Y luego Nico. El Nico es que lo tenían preparado para ir a carpintería. Sí. Y se negó a Rotundo. Se negó ahí, sí. Y ahora se está haciendo un lado porque dice que va a flipar su madre. Dice que no le va a gustar, le va a encantar. Y ahí está. La pena es que, bueno, tiene ahora la tecnología y no sé si se lo va a poder terminar. Hoy mismo le dejo que termine. ¿La han ido a carpintería? No. Es que no es... Los dos días que estuvo, no fue. Prácticamente. Se negó a Rotundo y... No, es que la motivación es muy importante al final, ¿no? No. Y que son cosas que son entretenidas para ellos también. Cambian un poco también. El hecho de cambiar un poco y a ver... Ver resultados y cosas que luego ellos pueden... Que pueden disfrutar, ¿no? Que se la llevan a su casa y... Y luego también sentirse orgulloso con la familia, ¿no? Con la madre, con el padre. Es decir, es que esto lo he hecho yo. Y es motivante. Yo creo que para ellos es motivante. Cambiar. Sobre todo cambiar y hacer cosas nuevas es que se pueden hacer cosas diferentes. Sí. Porque... Los talleres están muy bien, pero... Mucha rutina. Sí. Es bueno para los chicos porque ven cosas nuevas también y... Sí. Que bueno, que luego para los chavales como es, les viene muy bien lo que es la manipulación de este tipo de cosas y... Cien por cien. Y cambiar de... Cien por cien. Y yo creo que los ejercicios, lo que decíamos antes, un ejercicio que tiene en principio y un fin, cristaliza mucho en la cabeza. Más que un montón de información. A mí por lo menos me pasa así. Pero... Y irán saliendo nuevos modelos. Claro. Y a lo mejor de vosotros sale otro. Yo la opción que les da por ejemplo a estos chicos es que se hicieran ellos una cosa aparte, ¿no? O sea que no tienen por qué ser algo parecido a eso ni mucho menos, ¿no? Y a lo mejor de vosotros sale. la máquina. ¿Crees que eso debería estar bien? Sí, creo que sí. Voy a probar si perdemos los pasos. Si no, vuelvo a los más conservadores. Decidimos que el gran biro es el mejor, el gran pan. Así que es como aquí. Y quizás podemos ir un poco más, no sé. Pero esto es un minuto y cinco segundos para hacer estas tres cosas. Otra tabla de estas de aglomerado. Con una tabla de la atornillada abajo, así suelta. 38,4. Esa madera debería ser para unir la otra. Por ser 175. 38,4 por 175. Si lo podéis ver en el cubo y lo otro, se le saca la mano. Se le saca la mano directamente. Se le pica la cara. Ahí. En estas tablas hay otra. 16,8. ¿Cuánto? 26. 16,8 por 123. Sí. Ese es.